No sé si tú, pero yo me he dado cuenta que los tiempos en los cuales hoy vivimos son cada vez más difíciles. Tiempos en los cuales nos preguntamos qué es lo que está sucediendo en nuestro país. No sé de qué parte del mundo estés mirando este video, pero con tan solo ver los noticieros o las cosas que pasan a nuestro alrededor, podemos darnos cuenta que las cosas están cambiando. Y sé que al ver tantas injusticias o ver tanta maldad en las personas, nos sentimos impotentes y muy tristes al no poder hacer algo al respecto. Es cierto que al ver todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, nos ha llevado a perder las esperanzas de poder ver un mundo diferente. Pero ¿sabes algo? Aún estamos a tiempo de luchar por ello. Así que es tiempo de actuar, de dejar de criticar a otros y concentrarnos en lo que tenemos que hacer, ya que el cambio empieza por uno mismo. Así que seamos esos hombres y mujeres de ejemplo que tanto necesita nuestra sociedad. No sé si tú estás pensando que este mundo nunca cambiará, pero el día de hoy déjame decirte algo. El cambio ya empezó. Y es por eso que quise hacer este video, para invitarte a que puedas formar parte de este gran equipo, ya que nadie puede hacer lo que tú debes hacer en ese lugar estratégico en el que el día de hoy te encuentras. ¿Y cuál es la mejor forma de asegurar de que ese cambio en verdad se haga? ¿O cuál es el recurso esencial que podemos incluir en esta iniciativa? Quizás pienses que aportando dinero a una institución o a un proyecto que tenga la misma iniciativa, podríamos lograrlo. Pero déjame decirte que el dinero no solucionan todas las cosas. ¿Y sabes por qué? Te pongo un ejemplo. Hablemos de la pobreza. Se piensa que con solo llevar dinero o alimentos a esos lugares más necesitados, estaríamos terminando con ella. Pero ¿qué pasará más adelante cuando ese dinero que se invirtió se haya terminado? Y que nunca nadie haya pensado que ante esta situación en la cual ellos se encuentran, más la ayuda que recibieron, tienen que esforzarse por salir adelante y escapar de esta condición. Pero lamentablemente, hay personas que piensan que porque nacieron pobres, tienen que morir pobres. Es muy triste saber ello. Pero déjame decirte que si ellos no renuevan sus pensamientos, entonces no podrán salir de esa condición en la cual hoy se encuentran. Pero entendamos que así como ellos, nosotros también necesitamos renovar nuestra mente. Así que lo único que te quiero pedir es que después de que termine este video, te tomes un tiempo para reflexionar y así puedas tomar una buena decisión, la de asumir este desafío. Porque vamos a luchar contra la corriente de este mundo, contra este sistema que muchas veces nos atrapó y que muchas veces no nos permitió ver lo hermoso que es la vida. ¡Suscríbete al canal!